¡Hola, queridos feras! Bienvenidos a Kids Adventures con queridos feras, Alex Yo vivo en Atlanta ¿Quieres decirlo? Yo vivo en Atlanta Yo vivo en Atlanta Muy bien Aquí están los niños, si quieres jugar con el perro Puff, puff, Cosmo Cosmo, o con Gwen o con Luke, con Lucía o Cosmo, ¿está bien? Muy bien Ahora vamos a cantar el alfabeto ¿Sabes? A, B, C en español A ver, aplaude conmigo, vamos a cantar el alfabeto Cosmo, ¿cómo estás? ¡Hola, buenos días, Sofía! Él es Alex, canta conmigo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, F, N, N, M, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, N, O, B, Q, R, S, V, W, X, Y, Z. ¿Y sabes, Alex, Sofía, cuáles son las vocales? A, E, I, O, Q. Muy bien. Las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Con M es ma, me, mi, mo, mu. Con P. Con P es pa, pe, pi, po. Muy bien. Con L es la, le, li, lo, lo. Muy bien. Otra vez. A, E, I, O, U. Con M es ma, me, mi, mo, mu. Con B es pa, pe, pi, po, u. Con L es la, le, li, lo, lo. Uh, eso. A ver, Cosmo. Baila, Cosmo. Y ahora sabes que... Baila, Cosmo. ...también. Si quieres, mañana vamos a cantar... ¡Ladra, Cosmo! ¡Ladra! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y ahora vamos a ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Alex. Muy bien. Muy bien, gracias. Me llamo Alex. ¡Estoy excelente! ¡Vamos! Muy bien. A ver, ¿están listos? ¿Qué número es? ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Qué número es? Espera un momentito. Cuatro. ¡Cuatro! ¿Qué número es? ¡Siete! ¿Qué número es? ¡Diez! ¿Qué número es? ¡Seis! ¿Qué número es? ¡Dos! Muy bien. ¿Qué número es? ¡Uno! ¿Qué número es? ¡Nueve! ¡Muy bien! ¿Qué número es? ¡Tres! 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 ¿Qué número es? ¡Cinco! ¿Qué número es? ¡Ocho! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a contar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dose! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veite! ¡Veite! ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a coger una tarjeta. Cierro los ojos con una tarjeta. ¡Cuatro! ¡Mira lo que hago ahora! ¡Tres! ¡Cuárate! ¡Vamos a saltar! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Respira! ¡Respira! ¡Posa el aire! ¡Muy bien! ¡Gracias! Esta es la bicicleta. Bicicleta. Este es el pato. ¡Cuac! 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 ¡El pato! ¡Pato! ¡Pato! Las flores. La araña. ¿Qué es? El... El arcoiris. ¡Muy bien! ¡El arcoiris! ¡Perfecto! Entonces ahora vamos a... A ver... La bicicleta. El pato. Las flores. ¿Las flores? ¿Las flores? La araña. ¿La araña? El arcoiris. Arcoiris. ¡Muy bien! Ahora vamos a jugar... ¿Qué color quieres, Sofía? ¿Amarillo o rojo? ¡Rojo! ¡Rojo! Sofía, ¿dónde está la bicicleta? ¡Bicicleta! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Qué color quieres, rojo o amarillo? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¿Dónde está el arcoiris? ¡Arcoiris! ¡Qué bonitos los colores! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias, Sofía! ¿Qué color quieres, Rojo! ¡Rojo! ¿Rojo? ¿Dónde está el pato? ¿Cuál? ¡El pato! ¡Muy bien! ¿Qué color quieres, amarillo o rojo? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Muy bien, Alex! ¿Dónde está la araña? ¡La araña! ¡La araña! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué es? ¿La agua es easy? ¡La! ¡Excelente! ¡La bicicleta! A ver, ¿qué es? ¡El arcoiris! ¿Arcoiris? ¡Arcoiris! ¡Muy bien, el arcoiris! ¡Buen trabajo! A ver, ahora le toca... ¡Eso! ¡Zanahoria! ¡Perfecto! ¡Zanahoria! ¡Bien! ¡Ocaigo hambre! Tengo, tengo, tengo hambre ¿Tú qué quieres comer? ¡Tengo hambre! Tengo, tengo, tengo hambre ¿Tú qué quieres comer? Vamos a ver qué hay aquí ¡El pimiento rojo! ¡Muy bien! ¿El pimiento rojo? ¡Pimiento rojo! Vamos a ver qué más hay aquí ¡Y en la noche siempre me brujo! ¡La cebolla! ¿Te gusta la cebolla? ¡Cebolla! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Tengo hambre! ¡Eso es mi postre! ¡Tengo, tengo, tengo hambre! ¡Tú qué quieres comer! ¡Tengo, tengo, tengo hambre! ¡Tú qué quieres comer! ¡Tú qué quieres comer! ¡Tengo, tengo, tengo hambre! ¡Tú qué quieres comer! ¡Tengo, tengo, tengo hambre! ¡Tú qué quieres comer! ¿Tú qué quieres comer? ¡Tú qué quieres comer! ¿Quieres comer, Alex? ¿Quieres comer maíz, pimiento rojo, cebolla o tú quieres zanahoria, Sofía? ¡Ay, qué rico! Ok, mira lo que vamos a hacer ahora. Si te gusta el pimiento rojo, tú me dices, me gusta. Si no te gusta, tú dices, no me gusta, no me gusta, a mí me gusta. ¿A ti, Sofía? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¡Me gusta! Ahora dile a Alex, Alex, ¿te gusta? No me gusta, no me gusta. Gracias, tíramelo, gracias. Vamos a ver la zanahoria. ¿Te gusta la zanahoria? Zanahoria, me gusta. A ver, Alex, dime, me gusta la zanahoria, me gusta. Anaranjado. Ajá, vamos otra vez. ¿Y gris? ¿Qué bonitos los colores? ¿Qué color es? A ver, Alex, ¿qué color es? ¿Azul o anaranjado? Azul. Azul como tu camisa. Tu camisa. Muy bien, vamos otra vez. Dígaselo a Sofía. Sofía, ¿qué color es? Muy bien, dáselo a Alex. Gracias. Sofía, ¿qué color es? Verde. Verde. Verde, muy bien. A ver. ¿Qué color es? Verde o azul. Azul. Verde. El azul. Azul. Verde. Muy bien, tíramelo. Gracias. Verde. 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 A ver, ¿qué color es? ¿Qué color es? Lo. Eso, tíramelo. Gracias. Excelente. Sí, azul. 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 Alex, ¿qué color es? ¿Azul o rojo? No. Eso, es rojo. Muy bien, gracias.